muy buenas a todos soy samuel vázquez presidente de una policía para el siglo 21 y da comienzo aquí un nuevo podcast de la asociación cuando se graba este este programa hoy es 1 de julio hace 23 años es el aniversario de la liberación de josé antonio ortega lara al que los miserables de eta tuvieron 532 días en un zulo casi sin luz donde casi no se podía mover y donde tenía que comer orinar y defecar digo comer hasta que las fuerzas no aguantaron y dejó de comer la guardia civil los investigadores de la guardia civil se empeñaron en localizarlo y lo hicieron había muchas dudas de que estuviera donde estaba pero se pidieron todos los permisos centro alca hasta casa en el campo de caserón y después de mucho intentar localizarlo no lo conseguían había una maquinaria industrial muy pesada querían abrirla abajo a toda costa decían tiene que estar aquí hasta el último momento sus captores que lo que querían era que se muriera matarlo como hicieron con miguel ángel blanco no colaboraron incluso una bolinada antes de decirles cómo sabría que ya pesada maquinaria industrial les dijo que se muera de hambre al final lograron abrir la maquinaria y estaba 532 días esclavizado a punto de morirse ya la guardia civil lo logró rescatar algunos de sus carcereros han salido esta misma semana en libertad 22 años en la cárcel y han sido recibidos en sus pueblos del país vasco como héroes calles engalanadas bengalas y familias enteras con niños dándoles vítores vivas y aplausos una sociedad enferma podrida o al menos parte de una sociedad enferma y podrida un establishment de poder que lleva 40 años funcionando la perfección en el país vasco también en cataluña y que genera una generaciones enteras de jóvenes idiotizados adoctrinados que creen ser antisistema y no son más que peones del sistema jóvenes averchales que hacen el trabajo sucio al poder y acaban cantando los eslóganes del poder y cuando alguien se atreve a enfrentarse a esa realidad y gritar libertad inmediatamente salen ellos mandados ordenados por el poder claro para impedir que nadie pueda expresarse en libertad en aquella tierra nadie que no sea de los suyos cuando en los 80 el PSOE tuvo mucha fuerza y todavía no había vendido su alma al diablo los fascistas eran los del PSOE y había que ir a por ellos cuando en los 90 el PP llegó a cobrar cierta relevancia y se atrevió a salir a la calle a gritar libertad fueron todos estos averchales a boicotear sus mítines porque los fascistas eran entonces los del PP cuando le intentó ciudadanos los fascistas eran los de ciudadanos y al ver libera le hicieron lo mismo esta semana lo ha intentado Vox ha ido Santiago Abascal y los fascistas eran los de Vox han ido a pedrearles también yo creo que ya cualquier persona mínimamente normal y decente sabe de sobre quiénes son los fascistas bueno queríamos recordar este aniversario igual que recordar a Miguel Ángel Blanco porque lamentablemente si los jóvenes de hoy tienen que recordar a esta serie de héroes por lo que vean en las películas o en el cine español o en las series que es normalmente lo que ven los jóvenes en un país decente Miguel Ángel Blanco o Ortega Lara tendrían 50 películas y 30 series en este país de Goyas politizados hasta la médula de uniformidad intelectual de de bobos porque es lo que son niños mimados del establishment de poder no tienen ni una serie ni una película estos dos héroes así que os lo contamos aquí por si algún joven lo escucha vamos a la noticia del día vamos al comentario del día y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que no hay ningún problema, basta con escuchar lo que ha dicho Marlaska a lo largo de la semana para encontrar noticia. En este caso, en la presentación del nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civil, o lo que es lo mismo, el uniformado de verde que más manda, pues este hombre Marlaska, nuestro ministro, ha dicho que la Guardia Civil tiene que ser militar, neutral y feminista. Y ya encuadrado, pues en los últimos cambios en los mandos, en la escala de mando de la Guardia Civil, no en la politización habitual, cuando hay un cambio de gobierno, en quitar a los que molestan o los que contestan y poner a los míos, a los sumisos. No, 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 nada de eso. Que es que lo que quiere es, dice, buscar los mejores cuadros de mando para la Guardia Civil, ha dicho el señor Marlaska. Bueno, vamos a analizar estos cuatro conceptos, feminista, neutral, militar y los mejores. Cada uno de ellos más esperpéntico pronunciados por Marlaska, más esperpénticos que el anterior. Vamos a empezar con los mejores. ¿Los mejores de qué, ministro? Si usted ha nombrado directora general de la Guardia Civil a una persona que es analfabeta en ciencia policial. ¿Así, pretende usted? ¿El gobierno de los mejores? Una persona que en entrevistas ha manifestado sentirse orgullosa de ser una mujer de cuota. Es decir, que denigra el papel de las mujeres fuertes, valientes, que se ganan su hueco en la sociedad con una carrera profesional brillante, con méritos. ¿Usted trae a una mujer orgullosa de ser una mujer de cuota y pretende aspirar al gobierno de los mejores? Si ha nombrado usted a la directora general, a esta persona que durante una de las mayores crisis de los últimos tiempos, porque era una crisis sanitaria, es verdad, la más grande probablemente de los últimos años, pero en términos de seguridad, teniendo en cuenta que éramos la segunda línea después de los sanitarios, pues también el papel de la policía ha sido muy relevante. Y no sabemos dónde ha estado esta señora. Las asociaciones de la Guardia Civil estuvieron durante toda la pandemia preguntándose dónde estaba esta mujer. ¿Y así, pretende usted, el gobierno de los mejores? Entonces, le voy a decir yo cómo podríamos alguna vez llegar al gobierno de los mejores. Llegar a tener los mejores cuadros de mando, que es lo que usted ha dicho. Eso sucederá, si es que sucede, el día que ningún político pueda cesar y nombrar a los cuadros de mando. El día que los mandos, los que ostentan jefaturas, lleguen a esas jefaturas después de una brillante carrera profesional, que sea una mezcla de experiencia operativa de campo sobre el terreno y especialización en las diferentes áreas de la actividad criminal. Cuando deban el puesto a su carrera, a lo que han hecho durante tantos años, cuando no deban el puesto a un político, al político de turno, entonces no deberán favores a nadie y servirán sólo a los ciudadanos. Entonces, mientras los nombre usted, hay muchas posibilidades de que le sirvan a usted, es decir, por extensión al partido, es decir, por extensión al establishment de poder. Así que, mientras usted siga poniendo y quitando directores adjuntos operativos o cualquier otro cargo, jefes de división, lo que sea, mientras sea usted o un secretario de Estado de Seguridad, que ni me acuerdo del nombre, imagínese el papel relevante que tiene, o una directora general de la Guardia Civil, cuyo único mérito es tener desde hace 30 años el carnet del partido, mientras sean estos los que escogen a los cuadros de mando, jamás tendremos a los mejores. Es imposible, Marlaska, imposible. Para ser el mejor hay que basar la carrera profesional en la meritocracia. Así se llega a completar el gobierno de los mejores, no en que te escoja el dedo del político mediocre de turno. Luego, lo de los mejores da la risa. Vamos con los otros tres conceptos. Feminista. ¿Feminista de qué? Si fuera el feminismo clásico, si fuera el feminismo de Clara Campomor, si fuera el feminismo de Kate Shepard, todos de acuerdo. Pero no es eso el feminismo de hoy. El feminismo de hoy es un constructo político que está hecho para señalar a adversarios ideológicos, es decir, que es pura política, que no está para servir a las mujeres ni para defenderlas, porque si no eres de la ideología, de los que han construido este nuevo feminismo, pues se te puede escupir, se te puede perseguir, insultar por la calle, se te puede incluso agredir, lo hemos visto con mujeres de partidos políticos, de centro, centro-derecha, liberales, conservadoras, lo hemos visto en muchos puntos de España. Hemos visto incluso jaurías de miserables perseguir a mujeres por la calle e insultarlas políticas. Por lo tanto, este nuevo feminismo, el feminismo de que la Guardia Civil sirve a todos los españoles, no sirve solo a una parte. Y el feminismo actual es un constructo político, no tiene nada que ver con el verdadero feminismo. Y es una novedad que genera rechazo en la mitad de la población. Basta con vivir en este mundo, con entrar en cualquier red social, con ver las declaraciones de tantas y tantas y tantas mujeres que se resisten a ser representadas por estas nuevas feministas. Por lo tanto, cuando usted dice esto de feminismo, está excluyendo usted a la mitad de las mujeres de este país, incluidas muchísimas Guardias Civiles, que no se sienten representadas por Irene Montero, que quiere que le diga. Que se sienten representadas por mujeres fuertes, que construyen carreras profesionales en base al mérito. Y si se han enfrentado al poder, mejor. Así que feminista, ahora mismo en la Guardia Civil, eso sobra. Y más si lamentablemente ustedes y los anteriores, y los anteriores se han sumado a esto de las cuotas. Y eso hace que, por ejemplo, en mi cuerpo, en la Policía Nacional, donde hay cuatro subdirectores generales, cuatro, dos sean mujeres y dos hombres. Como si eso fuese equitativo. Eso sería equitativo si el 50% de las policías nacionales fueran mujeres, pero no lo son, es mentira. Pero tienen que estar ahí. ¿Qué producimos con esto? ¿Le hacemos un favor a la mujer? Ningún favor. Lo único que hacemos es levantar sospechas. Es decir, ahora ya nadie sabrá si llegas ahí, precisamente porque eres mujer, y querían pegarse el panzazo habitual político, el panzazo en términos de imagen. Nosotros somos los primeros que hemos traído una directora de la Guardia Civil, somos los primeros que tenemos dos subdirectores de la Policía Nacional. Pues si quieren hacer política, si quieren cuotas, ya todo el mundo dudará de la siguiente mujer que llegue ahí. Y a lo mejor la siguiente es una mujer que ha llegado efectivamente por méritos, no por cuotas. Pero ya todo el mundo dudará por culpa de esto. Las mujeres en el siglo XXI no necesitan cuotas. No le necesitan a usted, Marlaska. No necesitan a machos alfa. Así que, el primer comentario, bueno, el primer era el de los mejores, luego feminista. ¿Cuál es el siguiente? ¿Neutral? Madre de Dios. ¿Neutral? ¿Usted dice neutral? ¿Usted que ha politizado la cúpula de la Policía Nacional de la Guardia Civil incluso por encima de los límites de lo que hizo Zoido, de lo que hizo Cossido, o por ejemplo la Policía Nacional, que fue una de las etapas más políticas que hubo, que ha habido hasta ahora? ¿Usted ha superado esa etapa? ¿Neutral? ¿Neutral? ¿Que cesa usted a los mandos cuando no hacen lo que usted quiere? ¿Neutral? ¿En su ministerio? ¿Que cesó al mayor experto en riesgos laborales en mitad de la pandemia del siglo? Porque en el mes de enero quería lanzar un informe donde hablaba del COVID como un virus potencialmente mortal y le hicisteis quitar esas dos palabras del informe? ¿Potencialmente mortal? ¿Porque quería que los policías en enero ya usaran mascarillas? ¿El mayor experto en riesgos laborales de España lo chastis a la calle en mitad de la pandemia? ¿Neutral? Da hasta la risa la palabra neutral en su boca. Ofende a la inteligencia. Ofende a la inteligencia. Y por último militar. En el PSOE no quiere nadie una guardia civil militar. No se lo cree ni usted. El problema es que los tiempos mandan y ellos saben que tiene un coste en términos de votos desmilitar o acabar con la desmilitarizar o acabar con la guardia civil y ellos solo piensan en poder en votos. Y además a usted le ha venido muy bien tener una guardia civil militar para ciertos temas. Por ejemplo para tener un grupo de GRS de élite rodeando la casa de un vicepresidente que no tiene amenaza ninguna más cuatro matrimonios tocando cuatro cacerolas. Menuda amenaza. Mientras en otros sitios de España políticos y políticas como hemos dicho antes han caminado por las calles amenazadas insultadas mientras hay zonas en España donde por pensar diferente te pueden estás permanentemente bajo amenaza mientras vimos como apaleaban o ponían en peligro la integridad física de compañeros en Barcelona en Cataluña y esos mismos GRS estaban metidos en un hotel o en un barco con órdenes directas de no salir mientras vimos todas esas cosas pues ahora me da igual el gobierno el uno que el otro porque en esto es llevamos así cuarenta años pero bueno que mientras hemos visto todas esas cosas ahora hay un grupo de GRS rodeando para este tipo de cosas para que le digan si guana esos mandos a los que luego usted ascenderá está muy bien por eso usted nunca puede aspirar al gobierno de los mejores porque los mejores tienen un espíritu crítico son líderes no son mansos a uno de los mejores si le llama le llama a usted o el secretario de Estado o la directora de cuota y le dice que era un grupo de GRS rodeando la casa del vicepresidente le iba a decir no, no es necesario para cuatro matrimonios que haya ido tocando la cacerola no necesitamos un grupo de GRS eso es ridículo así que no no lo voy a mandar ¿cuánto iba a durar ese en el cardo? ministro Marlaska menos que José Antonio Nieto a usted le viene muy bien a todos los gobiernos le viene muy bien tener una guardia civil militar le viene muy bien para ciertas cosas le viene muy mal para otras porque la guardia civil tiene ese espíritu todavía de servicio que eso en el cuadro de mando de la policía nacional ya no existe digo en la parte de arriba en la dirección de la junta operativa a ese nivel no en todos los comisarios lógicamente pero tienen ese espíritu todavía de servicio más a la nación que al gobierno de servir más a España que al partido de turno y eso genera muchos problemas a que simarlas que a veces a que a veces genera muchos problemas lo sabes tú y el anterior y el anterior por eso allá arriba es mucho más fácil ver todavía gente que se que se niega a obedecer al poder se niega a proteger las estructuras de poder es mucho más fácil ver encontrar alguno dentro de los pocos que hay en todos los sitios pero es más fácil encontrar alguno en la guardia civil que en la policía nacional pero bueno para otras cosas le sirve muy bien esto de lo militar así que es una cuestión de interés usted no cree en la guardia civil militar de eso se podría abrir un debate un día podríamos hacer un debate de esto pero usted no cree en eso es una cuestión de interés interés político para lo militar interés político en términos de imagen y propaganda para lo de feminista interés personal y de partido para lo de neutral que da la risa en su boca neutral la risa y lo del gobierno de los mejores no lo vamos ni a comentar el gobierno de los mejores los mejores son a los que usted echa o cesa usted o su equipo el mejor era José Antonio Nieto ese sí que era el mejor el que protegía a la gente el que protegía a policías el que se negaba a proteger estructuras de poder nunca tendremos el gobierno de los mejores mientras a los mandos de los cuerpos policiales sea a nivel nacional sea en un ayuntamiento el concejal de turno los escojan ustedes los políticos nunca los líderes se construyen con carreras profesionales no se construyen con exámenes teóricos y escogidos por el dedo mágico del político de turno cada frase que dice usted es un hit ni los mejores ni neutral ni feminista ni militar ni nada política todo política todo vamos con una a la tercera parte del podcast que es hacer comentar una parte de nuestro trabajo de nuestra propuesta bien en esta tercera parte vamos a hablar hoy de algo que ya hemos mencionado en otros programas seguramente los que habéis visto alguna entrevista mía o alguna otra intervención en la tele o yo que sé en alguna ponencia sabréis de lo que hablo pero es una de las piedras angulares del sistema es una de las piedras además es una de las cosas que primero se puede incorporar al modelo casi sin cambiar leyes leyes orgánicas quiero decir sin hacer mucho ruido se puede desarrollar esto en muy poco tiempo lo que se pretende es el desarrollo de una carrera horizontal de especialistas de verdad de gente que trabaja para los ciudadanos para gente que trabaja desde una perspectiva profesional de gente que sabe de lo que habla de gente que tiene una experiencia operativa de campo acumulada y la mezcla con la especialización en las diferentes áreas de la actividad criminal de ahí van esa carrera profesional es la que al final nos va a dar líderes lo que nos va a señalar con el dedo a los líderes porque no deben ser los mandos los altos mandos de los cuerpos policiales ni a nivel local ni autonómico ni estatal no debe ser el dedo del poder político el que señale de donde están los jefes suelen ser malos jefes esos sumisos debe ser la carrera profesional la que señale quién debe ocupar cada puesto en la parte de arriba debes tener detrás de ti una carrera profesional meritoria que empieza siempre por la experiencia operativa de campo tiene que empezar ahí esto es una profesión eminentemente especializada y empírica y empírica los dos los dos conceptos especializada y empírica se necesita experiencia de campo ponemos siempre el ejemplo del cirujano nadie llevaría a su hijo a un hospital a operarle donde el jefe de cirugía no hubiera operado nunca el jefe de cirugía es especialista en muchas cosas tiene muchos cursos tiene muchos estudios se ha sacado una carrera muy larga pero es jefe de cirugía porque ha operado cientos de veces si no hubiera operado cientos de veces no sería jefe de cirugía esto es así de sencillo y en el modelo policial no se entiende entonces nosotros queremos aportar intentaremos meterlo en el congreso en septiembre en cuanto empiece la nueva la nueva andadura en cuanto se acabe el verano y vuelvan los políticos intentaremos que sea nuestra primera propuesta o colarla como primera propuesta vale para todos los cuerpos de policía porque es una propuesta que vale para todo el modelo obviamente que es la de la figura del delegado de recursos humanos en nuestro modelo policial como sabéis tenemos delegados de automoción de delegados de vestuario dependiendo de los cuerpos hay delegados de muchas cosas máquinas ropa de todo pero no hay el delegado de las personas de los seres humanos de los agentes nuestro delegado es la parte quizá más importante como siempre como nos tratan como números en todos los sitios pues se les olvidó seguro que se les pasó ¿y qué implica el delegado de recursos humanos? pues implica muchas cosas implica muchas cosas para empezar implica un impacto en la motivación de miles y miles de agentes que hoy bien trabajan desmotivados frustrados porque se han dado cuenta desde casi al salir de cada una de sus academias de que tu trabajo diario tu experiencia tu implicación ese plus que das a las cosas no sirve para nada nunca te hará ascender si no apruebas un examen teórico no ascenderás nunca nunca te hará mejorar nunca te hará ir a un sitio o a una unidad o a una brigada que sea atractiva para ti por delante de ti siempre se colará otro si es amigo de si prioriza las relaciones o se priorizan las relaciones en nuestro modelo como sabéis entonces el delegado de recursos humanos tiene una serie de funciones en cada dependencia a cualquier nivel local autonómico estatal guardia civil policía nacional tiene una serie de funciones es para empezar trazar una carrera justa para que la motivación se eleve actualmente miles de policías trabajan desmotivados se convierten en funcionarios van allí a cambiar horas por dinero dicen pero para qué voy a arriesgar yo un poco más si el que arriesga lo único que tiene es coste coste beneficio ninguno beneficio para el que no arriesga para el que además es sumiso y si además es pelota mejor y si sabe memorizar textos ya no te digo nada entonces ese va a llegar a lo más a lo más alto de la pirámide jerárquica entonces este señor el delegado de recursos humanos es un señor cuando tú llegas recién salido de una academia a una dependencia policial incluso ya en la academia tiene que haber personas que te digan pues mira tú acabas de llegar aquí a esta ciudad y de momento tu puesto es un Z porque lo primero que tienes que adquirir si eres policía es experiencia como policía a lo sumo si hay plazas también se puede estar en la oficina de denuncias todo el mundo sabe lo que implica una oficina de denuncias todo lo que se aprende la responsabilidad que conlleva ¿verdad? entonces se empieza aquí se empieza por la base se empieza a adquirir experiencia policial de verdad lo que no podemos es permitir que de una clase de Ávila por poner el ejemplo de mi cuerpo salgan ya tres a comisaría general ¿cómo sucede? no, no tiene ningún sentido es que uno es el hijo de no sé quién el otro es el primo de no sé quién que sí, que sí pero no tiene ningún sentido porque si los puestos de comisaría general se otorgan así entonces tenemos lo que estamos viendo estos días de escandaloso ¿no? pues que si ha vuelto a salir lo de Bárcenas que si había una operación policial para rodear su casa y el juez ya ha admitido que se robaron documentos de Bárcenas que la policía pone el diario El Mundo la policía robó documentos de la policía no la cúpula policial que en aquel momento eran Fernández Cosido Pino y una serie de policías que se hacen eso una de dos o porque no sabían lo que hacían que puede ser de eso hablaremos cuando hablemos de los procesos de liderazgo o que no sabían lo que hacían o porque son una serie de personas escogidas con el dedo desde el principio de su carrera profesional que deben favores y que no cuestionan que no tienen espíritu crítico que les dicen tú ponte ahí y vigilas y entras a Le Bárcenas y sacas fotos y me lo dices y ellos se ponen no cuestionan nada ¿por qué? porque le deben su puesto al que les ha dado esa orden y eso no puede ser un policía no debe de ver nada a nadie si no jamás será un policía puede hay policías que deben su puesto a alguien y son buenos profesionales y se implican y son honestos y son rectos pero son porque lo son o porque les ha tocado un jefe bueno que los ha escogido pero eso no lo garantiza el modelo el modelo actual al menos y yo quiero que lo garantice el modelo que todos los que lleguen ahí sean así entonces lo que no se puede es salir de Ávila y uno a una división porque conocen eso aquí en otro a una comisaría general pues en la policía local ponganlo al nivel de la policía local y en las autonómicas al nivel de las autonómicas siempre en todos los cuerpos va a haber puestos más apetecibles por lo que sea por horario por lo que sea y puestos menos apetecibles ¿no? pues no puede ser aquí hay una serie de sitios y cuando se sale se van todo el mundo a una comisaría distrito local bueno, provincial que también hay Zetas y demás y ya un coche de policía y ya no DAC y a partir de ahí la carrera profesional la tienes que construir tú no te tiene que ayudar nadie la tienes que construir tú así ya empezamos impactando en la motivación ya no hay gente que sale de Ávila que dice pero vamos ¿cómo puede ser? yo estoy aquí metido en la garita de seguridad que me han metido de no sé dónde y mi compañero de pupitre que era un burro no sabía hacer la o con un ganuta está en la comisaría general o está en la división de no sé cuántos o está en no sé dónde o el chofer este de Bárcenas que era una promoción de 250 y para adentro y encima quedó el último me parece y como el puesto donde le tocó pues era allí donde pues lejos en la frontera pues una comisión y para aquí para Madrid para la móvil bueno, esto no puede ser esto si sucede en cosas así hay que llevar a los mandos que han firmado esas autorizaciones o esos destinos ante los tribunales y para eso tienen que haber unos protocolos unas instrucciones a los tribunales por prevaricación así de sencillo se tiene que estar sobre el papel usted se va a un coche de policía y como digo como mucho una ODAC que son los dos sitios donde se aprende donde se adquiere experiencia operativa del campo delegado de recursos humanos usted llega a cualquier comisaría la que quieran ustedes pueden coger de guardia civil de policía local de policía nacional escojan ustedes la ciudad que quieran Mosto, Lesparra, Lorca Astorga yo qué sé lo que ustedes quieran entonces llega allí ustedes cuántos son cuántos vienen en esta promoción 5 van a ir ustedes a los coches que sepan ustedes que aquí funciona así cuando se abra una plaza en la brigada de la que sea judicial, científica lo que sea aquí hay unos concursos de méritos tasados que te dan esto por cada año de experiencia operativa en el coche de policía un puntito por saber inglés dos puntitos por tener criminología o dos puntitos por tener derecho dos puntitos pero la experiencia operativa prima es decir si tienes un punto por cada año experiencia en un Z y llevas 10 años pues ya tienes 10 puntos especialización lo que viene siendo antigüedad mérito y capacidad que es lo que debería ser lo que es sobre el papel y lo que nunca es en la vida real lo que nunca es en la vida real incluso la antigüedad muchas veces vale porque es es siempre pasar de años no, no me vale la antigüedad si usted lleva 8 años en un DNI para llegar a una brigada de policía judicial de cualquier ciudad ¿para qué? si lleva usted 8 años en el DNI no me sirve usted me sirve un Z que lleve 8 años que conozca la calle que conozca los delincuentes habituales que conozca la diosincrasa criminal de la zona ese es el que me sirve pues para eso está el delegado de recursos humanos todos los puestos que se otorgan en una dependencia pasan por sus manos y él no depende de la jefatura de esa dependencia porque si no estamos perdidos él no depende no, no los puestos van a ser así, así, así yo le voy a mandar a los mejores porque hay unos concursos de méritos tasados y como van a llegar allí por unos concursos de méritos no van a deber nada a nadie nunca van a trabajar para la estructura de poder trabajarán para la gente no le deben nada a nadie de eso me encargo yo y los jefes que están allí no es que yo quiero gente de mi confianza no, no usted tiene que gestionar a los mejores si no sabe gestionarlos el que no es de confianza el que no es el que no podemos confiar es en usted lo siento mucho nada de reunirse de la camarilla de amigos porque entonces estamos expensos de que hay buenos jefes que escogen buenos profesionales pero hay otros que lo que escogen que quieren pasar sin pena ni gloria pues no meter mucho ruido no meterse en muchos líos y como me decían a mí a veces algún compañero de la brigada de PJ pues esto es sota caballo rey no, perdona la brigada de investigación es todo menos sota caballo rey a ti te han hecho creer que es sota caballo rey porque así viven bien los que te han escogido pero eso no es sota caballo rey la investigación nunca es sota caballo rey la investigación jamás es sota caballo rey por eso si es sota caballo rey se puede ir en horario del corte inglés pero no en realidad no se puede investigar en horario del corte inglés precisamente porque no es nunca sota caballo rey ese delegado cumple esa función justicia una arregla profesional justa y que todo el mundo llegue a los sitios todo lo que le debas cuando llegues a un sitio se lo debas a tu esfuerzo a tu mérito a tu antigüedad a tu capacidad y así no le deberás nada ni a Pino ni a Zoido ni a Villarejo ni al Marlaska ni al de antes ni al de ahora ni a nadie y cuando te digan hay que rodear la casa de Barza no es para hacer una troncha de que la rodee tu padre es más me voy a ir ahora mismo a un juzgado por lo que me acabas de decir o cuando te digan algo de un aeropuerto y de Avalos que no, que no que no los pongo a todos delante de un juzgado o hay que hacer un informe porque el día del orgullo Marlaska tiene problemas pues que lo haga tu padre así no se puede deber nada a un político estamos perdidos las carreras profesionales no se trazan así hay que conseguir que la parte de arriba lleguen los mejores después de una carrera siempre habrá cuatro o cinco en la arriba el director de Junto Operativo o demás que pueda ser escogido yo creo que se puede hacer todo profesional todo pero bueno hasta ese nivel sería difícil cambiarlo todos los gobiernos querrán nombrar al director de Junto Operativo pero no es lo mismo que el director de Junto Operativo haya llegado hasta ahí es decir la posibilidad de ser escogido después de trazar una carrera profesional como les estoy diciendo yo porque probablemente se revuelva y sea más crítico que el que haya llegado hasta ahí siempre por lo mismo por aprobar exámenes y escogido por el dedito no es lo mismo yo creo que se puede tasar toda la carrera profesional hasta el director de Junto Operativo sin que los políticos metan mano creo el otro día hablaba Marlaska de que no que los cambios en la Guardia Civil en la jefatura no eran por el por eliminar a los contestones a los que se han sublevado y poner a los tuyos a los sumisos no, no que era porque quería los mejores cuadros de mando para la Guardia Civil bueno los mejores cuadros de mando para la Guardia Civil no tienen una premisa una serie de premisas que no se dan ninguna la exigencia de la experiencia operativa es la primera premisa de la especialización la segunda premisa de haber trazado una carrera profesional a base de ganar permanentemente concursos de méritos para llegar a los sitios es la otra premisa no se cumple ninguna pero tiene una principal el gobierno de los mejores que nosotros llamamos los mejores en los cargos nunca podrán aparecer mientras sean los más lascas de turno los políticos que decidan cesar oponer a mandos nunca jamás un mando que es nombrado por un político al final debe algo y es bastante más factible que tienda a proteger la estructura de poder que le nombró que a proteger a los ciudadanos figura del delegado de recursos humanos llegas a una dependencia y él te manda un Z y luego cuando hay una plaza él avisa un concurso de méritos públicos siempre para cualquier plaza 15 días al tablón tienen ustedes 15 días el que se quiera presentar para esta plaza en extranjería o en policía científica el concurso de méritos ya lo conocen está tasado tantos puntos por esto experiencia operativa debe primar especialización lo segundo porque si vas a policía científica y eres biólogo pues te tienen que dar una serie de puntos lógicamente muchos o si tienes no sé cuántos cursos pues hechos por tu cuenta pues también perfecto hechos por tu cuenta porque ahora ya saben lo que pasa que ahora hay gente que se va a su tierra pues muchísimo antes que uno que es de dos promociones anteriores ¿y por qué? pues por esto porque se salió destinado directamente porque conocí a alguien a una brigada provincial a una comisaría general y al cabo de ocho años resulta que tiene cinto y pico felicitaciones y otro que no conocía a nadie el pobre que se lleva ocho años jugándose a la vida en un Z pues tiene 15 felicitaciones y acaban adelantándole cuando el mérito lo tiene el Z de un Z de un Z de un Z de un Z lógicamente el mérito el otro no tiene ningún mérito el otro está allí porque le conocía a alguien y si no hubiera estado él Pepe y hubiera estado otro José tendría también ciento y pico felicitaciones y si no hubiera estado José y hubiera estado Irene tendría también ciento y pico felicitaciones es decir no depende de él lo que tendría si estás ahí tienes felicitaciones eso no puede ser eso mina la moral de los profesionales primera premisa esa segunda premisa dirigir más allá de la dependencia es decir esto a nivel local todavía no existe en el modelo que proponemos nosotros sí que existiría porque las policías locales también podrían ir ya lo saben lo del modelo territorial como lo hacemos bueno los que nos seguís lo sabéis entonces la policía local también podría acabar en una comisaría general o donde fuere pero bueno viéndolo desde la perspectiva de hoy pues un policía nacional o un guardia civil puede empezar en una comisaría local o distrito y acabar en una comisaría general bueno pues para eso también está delegado es el que manda los informes a esos sitios oiga aquí hay uno que sepan que para esto la comisaría de policía judicial es muy bueno tiene estos méritos tiene estos cursos sabe escribir muy bien es respetado tiene años de experiencia operativa ahora ya está en la brigada de PJ de aquí local ha hecho una serie de investigaciones pi 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 trazar perfiles perfiles profesionales hechos por profesionales que no le deben nada a nadie entonces manda los currículos que sepan ustedes a la próxima vez que en la comisaría general de policía judicial se necesiten 10 funcionarios que allí también se va a tener que abrir un concurso de méritos público pues mandan los perfiles estos pueden ser candidatos porque no es lo mismo no es lo mismo que siempre va a lo mejor si hay 100 candidatos y solo entran 10 siempre va a depender de uno del que esté allí pero no es lo mismo que los 100 candidatos sean 100 candidatos propuestos por un profesional en base a una carrera profesional meritoria que los 100 candidatos sean el conocido de Pepe el conocido de Juan el conocido de Joaquín el conocido del comisario no sé qué del teniente no sé cuántos del jefe de policía local no sé cuántos no es lo mismo porque de eso seguro que hay buenos actualmente las comisarías generales aunque se llegue de esta manera por el dedo y en los sitios no solo comisarías generales divisiones y en muchos sitios de todos los cuerpos pues hay gente muy buena no tiene nada que ver claro que hay gente muy buena pero no está ahí garantizada por el modelo está ahí porque alguien lo escogió y resultó que era bueno o porque el que lo escogió es un profesional que también los hay no hay muchos en la parte de arriba lamentablemente porque no está la carrera profesional trazada para encontrarles pero hay hay unos cuantos entonces sí sí que puede haber gente muy buena por supuesto pero yo quiero que esa gente la garantice el modelo es decir que sean todos muy buenos luego alguno te va a salir rana siempre el modelo perfecto no existe pero que la inmensa mayoría sean muy buenos porque los haya garantizado el modelo si se abren 10 plazas en la comisaría general y a ti te mandan 100 currículos los delegados de recursos humanos de Madrid si es en Madrid por ejemplo pues si te los mandan tú sabes que de esos 100 se van a escoger pero esos 100 ya son policías que han trazado una carrera profesional de éxito ya no son el hijo de Pepito y el hijo de Juanito y eso es muy importante trazar perfiles asignar puestos en base a concursos de méritos evita la frustración impacta en la motivación de miles de policías nadie calcula el gasto que supone tener a miles y miles de policías desmotivados un policía motivado un binomio un Z motivado en un distrito es decir proactivo es decir que se implica que no tiene miedo a salir tarde todos los días que hace que va un poco más allá vale por tres Z de los de yo no me meto en líos yo vengo aquí a cumplir vale por tres o sea imagínense eso en salarios multiplicado por miles y miles de policías nadie calcula el impacto de la desmotivación hay que conseguir un cuerpo de policías siempre va a haber vagos pero se puede conseguir perfectamente el 80 o el 90% de policías motivados vagos siempre los va a haber siempre va a haber un número de vagos pero no como ahora que los jefes te desmotivan desde que empiezas te asignan un puesto porque no te conoce nadie te saltan otros recién llegados mucho más nuevos que tú sin experiencia porque conocen a no sé quién y tú querías ir a la brigada y no vas porque te has saltado este y empiezan a machacarte a machacarte y así la dependencia por no decir centenares machacados y esos mismos policías son los que luego esos mismos mandos dicen es que estos son muy vagos no no son muy vagos eran profesionales y tú los has convertido en lo que son hoy les has matado la motivación y hoy son lo que son gracias a ti y a tu ineptitud a tu ineptitud a que no sabes nada de procesos de liderazgo y porque el modelo te permite escoger a ti a la gente que llega a los sitios pues eso yo quiero cambiarlo es la carrera profesional la que te tiene que señalar para llegar a algún sitio y para eso necesitamos delegados de recursos humanos independientes de las jefaturas de cada una de las jefaturas de cada dependencia trazar perfiles profesionales escoger los puestos de cada dependencia y luego hay otra parte muy importante que es vigilar la salud psíquica muy importante en este trabajo muy importante sabéis la tasa de suicidios que tenemos este delegado también sería encargado de hablar con compañeros notamos esto en este notamos esto en el otro incluso él mismo lo puede notar hacer un seguimiento después de una intervención hablar con una intervención complicada o peligrosa hablar con los compañeros como estáis sabéis utilizarlo en arma de fuego si hace falta pedir a la jefatura este de esta semana no va a venir porque necesitamos necesito hablar con él primero para ver cómo está la cosa por eso por ejemplo quizás si se tiene la carrera de psicología para este puesto pues ya se esté trazando un perfil mucho más apto tener este tipo de conocimientos pues también para eso es decir jefe la próxima semana a este le vas a dar descanso porque acaba de tener una intervención complicada todavía me he entrevistado con él no le veo que esté para volver a salir con un arma a la calle y vamos a ver cómo se reacciona a partir de ahora no vayamos a tener un disgusto cuidar de la salud psíquica de los policías en qué momento estás a veces en la vida nos da golpes y no deja de ser una profesión en la que tienes mucho estrés en la que llevas una pistola en la cintura llevas un arma de fuego y a veces nadie vigila eso porque hoy los mandos están absolutamente distanciados de los policías trabajan en despachos de 9 a 2 algunos ni los ves nunca si trabajas en un grupo de noches si trabajas a turno se los ves pero muy pocas veces con mucho a subir a decirle algo de un día o de lo que sea hay una distancia enorme no se conocen entonces esa distancia se evita con este hombre este hombre está pasando en la familia un divorcio muy complicado una cosa muy complicada vamos a apartarle de momento un momentito unos meses de la calle vamos a ponerla aquí vamos hay que cuidar de la gente hay que cuidar de nuestra gente hay que cuidar de nuestra gente como sea esta figura la figura que incide en las personas en la gente en el profesional la figura que da una carrera profesional justa que impacta que impacta en la motivación que hace a las personas es decir esto merece la pena arriesgarse merece la pena asumir unos costes porque voy a llegar más lejos voy a llegar a donde quiero llegar todo lo contrario a lo que pasa hoy no asumas ningún coste porque entonces no vas a llegar a ningún sitio esto será lo primero la figura del delegado de recursos humanos que intentaremos en septiembre a partir de septiembre introducir en el congreso a ver si alguien tenemos la suerte que nos hace tenemos la suerte de que alguien nos hace caso bien gracias por escuchar esta parte hoy no hay cuarta parte no hay preguntas se nota que ya estamos en la piscina o en la playa pero bueno sigue abierto el canal por si queréis preguntar para siguientes programas así que lo damos aquí por finalizado recuerden siempre como acaba este podcast la ética no se negocia hasta el siguiente podcast y Gracias. Gracias.